Un avión de la compañía libia Friquilla Airways ha sido secuestrado y desviado a Malta con 118 personas a bordo, según han confirmado fuentes de seguridad libias. El aparato aterrizó después de haber sido desviado de su rumbo un vuelo interior en Libia al ser secuestrado, según ha informado la prensa local maltesa. Dentro del aparato se encuentra una persona que dice tener una granada y que ha realizado algunas peticiones.